Estamos de regreso ya para despedirnos esta noche con la paparrucha. La desinformación y los videos engañosos sobre la COVID-19 no han dejado de circular. Con el mensaje, un hecho sucedido en Palizada, Campeche, circula este video en el que aparece un hombre que supuestamente fallece por COVID-19 en plena calle. En las imágenes es posible ver que el hombre tose y tiene dificultad para respirar, dos síntomas del SARS-CoV-2, por lo que pide llamar a una ambulancia, pero cuando esta llega, el hombre se desvanece y muere. Si también viste este video, te aclaramos que es una paparrucha, una noticia falsa, una fake news. Esto no sucedió en Campeche, sino en el municipio El Pital, en Colombia. Y el hombre no murió, afortunadamente no murió. Las imágenes corresponden a un simulacro realizado por las autoridades del municipio colombiano como una estrategia para consensar a la población sobre las implicaciones letales de la COVID-19 y la importancia de seguir las medidas de distanciamiento social. Así que no se trata de ninguna muerte por COVID-19 en Campeche, aunque lamentablemente la COVID-19 no es ningún simulacro. En México se han confirmado ya más de 9 mil muertes por esta enfermedad, Así que por favor no dejes de seguir las medidas de distanciamiento social. Usa cubrebocas que debe cubrir nariz y boca. Lávate las manos con frecuencia y para no caer en paparruchas, verifica siempre la información antes de compartirla.